qué pasa chicos muy buenas derrota del real madrid 81 85 frente a basconia en una situación de partido muy duro la verdad creo que es una derrota que en algún aspecto no clasificatorio porque el equipo está muy bien posición euroliga pero así que en algún aspecto debería hacernos pensar evaluar en un buen partido de baloncesto nivel euroliga la verdad ha habido aumentos por parte de los dos equipos muy buenos pero de nuevo al final pues ciertas tomas de decisiones del entrenador y de los jugadores que ha permitido que un gran basconia desde aquí les doy la enhorabuena al conjunto vitoriano pues que se llevará el triunfo un equipo que particularmente pues tiene una serie de jugadores bastante kriptonita no como darius thompson marcus howard cozar matt costello jugadores que en los las marcas individuales defensivas no se nos dan realmente del todo del todo bien aparte que por supuesto son muy buenos jugadores pero bueno hay que decir que en modo contextualizar a mí hay en un aspecto que me preocupa la derrota y es que el real madrid de creo que de ocho partidos que ha jugado contra equipos top eight ha perdido siete de los ocho ante equipos de digamos de la zona donde te vas a jugar las habichuelas te vas a jugar el estar en la final for de caunas entonces claro cuando te encuentras con ese panorama de resultados pues no es demasiado alentador el nivel del equipo si el equipo posicionado está muy bien eso es evidente el equipo está obteniendo pues ahora por ejemplo una muy buena racha de resultados no tanto de juego que yo he visto algunos problemas también con la copa del rey de por medio como termómetro y bueno en cuanto al propio equipo en y creo que hay dos aspectos fundamentales que nos han hecho perder hoy una las pérdidas de balón totales 17 pérdidas del real madrid en casa eso no lo podemos permitir ni como local ni como visitante pero menos cuando juegas ante tu afición perder 17 balones me parece una auténtica pues barbaridad es verdad que ellos tienen piernas físico manos un equipo que hace ayudas muy largas que te invita también a arriesgar pero vaya creo que les hemos permitido lanzar muchos más lanzamientos que nosotros los totales y por eso pues han podido también ganar el partido luego también se ha notado que ha habido problemas en la zona defensiva para el rebote ellos han hecho alguna captura de más de hecho algunas canastas claves en situaciones del partido han llegado por ahí y por eso también hoy chusmateo y los jugadores han perdido han perdido este partido no creo que es bastante bastante evidente hay jugadores que digamos de alguna manera no han estado en su mejor estado perdón que me viene una tos en jugadores como tabares obviamente que aún haciendo un muy buen partido creo que no ha estado en plenitud física lo he notado en algunas acciones y creo que hemos exprimido demasiado el chacho que ha tenido momentos buenos podemos hacerlo un poquito más a nigel williams gos luego pues bueno la relación sus mateo mario gesson ya no sé cómo cogerla exactamente me tiene un poco perdido buena noticia rudy fernández que vuelve a entrar en rotación hoy fabián coser prácticamente ni tenía que haber jugado hasta horrible terrible y luego ya bus él también ha tenido problemas un equipo físicamente que vuelva a tener problemas este real madrid y por ayer pues sí que ha sumado cosas ahí con con tabares por momentos por dentro ofensivamente podemos hacer daño pero en defensa salvo algunos momentos puntuales en el juego interior creo que ha sido bastante mejorable la defensa interior del del real madrid ellos tienen un base top a día de euroliga cosa que el real madrid a lo mejor no tiene tiene muy buenos bases como sergio rodriga y nigel pero que están por debajo de darius thompson eso se ha notado y darius thompson que es uno de los bases de moda por algo es y hoy marcus juego ahora deja algún detalle pero si no es marcus es darius y marcus hogar tampoco llegaba en plenitud pero darius ha dado ese paso al frente siendo fundamental para el conjunto vasconista más coste lo igual con char igual luego pues un poquito de y de laitis por aquí un poquito del otro por allá y con eso pero insisto sobre todo liderados por darius thompson muy importante los dos parados con el estonio con cochar y realmente cuatro o cinco jugadores son los que han destacado en en basconia no con eso les ha servido para para llevarse el partido tenemos los 11 puntos de howard 13 de coxar 18 de darius thompson tenemos los 20 de matt costello es decir han sido los obviamente más destacados a nivel a nivel estadístico además de iruston sumando un montón de asistencias y bueno el partido de este chico es una auténtica barbaridad si como presuntamente suena para el real madrid cara la próxima temporada yo no me lo pensaría es verdad que tiene contrato en por pero bueno si no vas con ya va a disfrutar mucho tiempo de un base absolutamente top a día de hoy dentro de la máxima competición continental a ver es tremendamente preocupante el equipo es un caos es el apocalipsis no pero en ese punto que he ido midiendo de que el equipo tiene que seguir corrigiendo matizando y mejorando pues obviamente hay que seguir corrigiendo matizando y mejorando ha habido muchos parciales en contra remontados pero no todas las situaciones son remontables y luego cuando había que machacar el partido no hemos sido capaces y eso pues al final digo yo que alguna responsabilidad tienen evidentemente cada individuo cada jugador por supuesto que sí pero al final el que comanda la nave no que es que chus mateo lo siento si alguno le molesta esto tampoco creo que esté diciendo nada grave pero bueno ya sabemos cómo funciona funciona esto llegamos a 21 puntos en vp claramente con 26 de valoración tenemos a eddy con esos 13 que creo que ha hecho todo lo posible y más yo no lo veía bien del todo 13 de vince también 9 de rudy que ha sido una buena noticia nai el que ha tenido algún momento el chacho sergio rodríguez también que ha tenido ahí sus asistencias ocho asistencias pero creo que ha habido un momento donde le he visto jugar demasiado recorrido y por ahí ha tenido algún problema no hay que saber manejar a nivel de rotación a un jugador experto y veterano como como sergio rodríguez al igual que con rudy o con el propio fabián son recursos que tenemos muy buenos pero hay que saberlos manejar seguramente con mucho mínimo y con mucho con mucho detalle no reitero no sé hasta qué punto chus mateo todo esto lo está manejando de la mejor forma insisto el dato anterior de los ocho partidos jugados ante equipos top 8 creo que ese es el dato 7 7 ha perdido el real madrid en euroliga hablo de la euroliga vale así que nada pues eso eso es lo que tenemos ahora mismo encima de encima de la mesa ciertos problemas ciertas carencias que tiene el real madrid y como digo eso no significa que no podemos hacer grandes cosas para mí equipos a evitar dentro de evidentemente pienso en el futuro ahora tenemos un mes durísimo dobles compromisos en madrid va a quedar seguro entre los tres primeros estoy convencido tenemos calidad plantilla profundidad físico aunque las deficiencias tenemos equipo de sobra para estar ahí pero yo equipos a evitar serían basconia y anadol uefes creo que son dos equipos que por sobre todo basconia se nos se nos da muy mal o sea son equipos y cuando efe tenga todos sus recursos obviamente es un equipo a evitar por todo el mundo pero también por el propio real madrid o sea que estos dos serían yo los dos que evitaría dentro de esos equipos aspirantes a estar sexto séptimo octavo en esas posiciones que va a estar todo durísimo en esta euroliga que es la mejor euroliga la verdad que el partido está muy guapo a nivel baloncesto físico ha habido momentos de ritmo de tiros de ataque de penetraciones de energía de un lado para el otro el partido pum pum ran ran pero bueno al final hemos perdido y y otra vez que se nos queda un poco ese sabor amargo en estos partidos ante equipos top donde a lo mejor nos falta todavía un paso al frente para poderlos cerrar bien hay que cerrar bien estos partidos porque si no luego pasan pasan estas cosas en fin me gustaría que dejéis vuestro comentario al respecto del partido del real madrid que os ha parecido que os ha parecido bueno la actuación de basconia que creo que es muy loable es un partido muy bueno muy bueno mentalmente han estado en máximos realmente y tiene mucha calidad sobre todo en su equipo de bases de combo war y luego jugadores catabares sea por él les hace mucho daño o sea que es un equipo un correoso muy complicadito y con un entrenador muy particular que no me cae especialmente bien pero que es un entrenador magnífico yo en pañarro ya esto hay que decirlo me parece un muy buen tratado un equipo muy bien trabajado a nivel de pizarra hoy ha dejado un par de detalles de pizarra buenísimos en una canasta de costello bueno cosas realmente que son dignas de que a mí me gustaría a veces también ver en mi equipo en fin chicos dejar vuestra opinión del partido y nos vemos en el próximo partido que será de nuevo de euroliga chao chao